Láser Rock CDs, DVDs, producciones independientes, instrumentos musicales Láser Rock Remeras, accesorios, todo en indumentaria Láser Rock Morón, Villa Gesell, San Bernardo y Santa Teresita www.laserrock.com.ar Láser Rock Tengo una guitarra en el hombro Una montaña de asombro Una ceniza en la voz Tengo dos canciones firmadas Una está envenenada y la otra quiere tu amor Guardo un recoveco en el alma Que recuerda tu cara como nadie la vio Vine a grabar con dos guitarras nada más Un buen micrófono y dos guitarras y suficiente Traje esta guitarra que es la criollita que yo tengo de toda la vida Que criollita por llamarla de alguna manera Porque es una de las mejores guitarras que he tenido desde el año 74 esta Esta guitarra Es una de nylon clásica Esta la tengo desde la época que estudiaba En Rosario Más guitarra clásica esa onda Y es una belleza, no sé si estará afinada ahora A ver, a ver si salió algo A ver Y otra vez seremos dos extraños Otra vez vuelve a hacernos daño Para no embarullar la info El disco es un disco A full banda Yo grabé con mis músicos Y después toqué yo un montón de cosas encima Pero es un disco eléctrico Es un disco de estudio Como Dios manda Es un proyecto que tiene un concepto especial Porque es un disco donde empecé a meter un montón de canciones Que mucha gente grabó Y que se hicieron por ahí populares en boca de otro Digo yo, pero en boca de mis amigos, mis colegas Entonces se llama, lo dije por boca de otro Se llama el disco Un disco que ya era como Era ahora me parece Para mi Digo, desde mi punto de vista Sí, sí Me imagino que ¿Cómo fue? A ver, como si se entiende la pregunta ¿Cómo fue la decisión? ¿Es tuya o parte del reclamo de todo? ¿Es decir? Che, ¿cómo no cantás vos el tema de este? Un poco y un poco O sea, eso lo que empieza es como a generarte esa inquietud ¿No? Me empezó a mí a generar esa inquietud con los años Tal tema, tal otro Fueron varias canciones que se hicieron como muy populares En las que yo participé No quiere decir que yo las haya hecho enteras Pero sí participé Mencioname cinco para el que está del otro lado Dice ¿Qué temas son de copia? Hay tres o cuatro canciones que escribimos con Julieta Venegas Que fueron canciones muy, muy populares Una de ellas, por ejemplo, Andar conmigo Lento, Algo está cambiando Leada, bueno, muchas canciones del disco sí Las escribimos juntos Después Escribí con Cachorro López Color Esperanza Saber que se puede Querer que se pueda Ficarse en los pies Sacarlos a curar Pintarse la cara Color Esperanza Pintar la virtud Con el corazón Paradójicamente, teniendo unas canciones que ya estaban instaladas Pero grabar mis versiones de esas canciones me resultaba más difícil que empezar un disco de cero Pero mucho más difícil por el desafío Por no defraudar con esas versiones y porque a mí también me gusten Sobre todo Porque cuando vos te acostumbraste ya al sonido de una canción Ya lo haces Es difícil asociar a un tema como Color Esperanza Fuera de Diego, ¿no? Porque Diego es un tipo que Que lo hizo tan popular a ese tema Y así con eso, con muchas canciones Entonces hasta a mí me costaba mucho abordarlo al proyecto Te sonaba rara la canción a vos que la escribiste Pero hasta vos la tenés muy escuchada por Diego Imagino que para el público también es como, ¿no? Un sonido nuevo Pero que ya ha escuchado Es como también, es raro Totalmente, totalmente Es curioso Pero el proyecto A medida que me fui metiendo Casi que me fui transformando como en un intérprete De mis propias canciones Pero en realidad lo que estaba haciendo era como de intérprete A ver cómo interpreto yo estas canciones Haciendo como que son de otros En realidad son mías Pero bueno, es esto de la música Y de las canciones y los amigos Y toda esta historia Entonces, finalmente me fui como enganchando Enganchando como a ese plan De interpretar las canciones De reinterpretar las canciones De darle como un toque También más actual Y a su vez A unar canciones Que se hicieron con 10 años de diferencia Una de otras Muy pronto, la final del Mundial de Bandas 2012 Tocarán en vivo en un especial de Estudio 69 Imperdible Se elige la Banda Soporte del año Y vos podés estar ahí Muy pronto En Banda Soporte ¿Cuánto hace que se conoce Conferela? ¿Inde venimos trabajando? Bueno, yo antes de irme a España tenía un estudio por acá cerca en Palermo, me llamaba Liquid y trabajaba ahí con gente y Fer vino a trabajar ahí conmigo. Aburaba gente y Fer, bueno. Y ahora quedó Fer. Exactamente. Pero bueno, en realidad en ese momento yo empecé a trabajar con mi primer disco, que fue Coty. O sea, el primer disco fue en el, no sé, empecé a grabarlo como en el 99, 2000, 2001, no sé, por ahí, 2000. Y Fer ya empezó a trabajar conmigo ahí desde aquel momento. Y después ya cuando hacíamos gira, cuando yo venía a trabajar acá, él siempre ahí currando conmigo, currando en el sentido español de la palabra, currando y trabajando. Otra vez volver a hacernos daño. En este caso yo tenía como en la cabeza hacer algo muy pequeño. En realidad terminó siendo un poco más grande de lo que pensaba, como siempre suele pasar. Porque empezamos a superponer y estaba quedando bueno y seguimos. Entonces arrancamos grabando como una especie de percusión, un loop de percusión, pero tocaba con la guitarra, con la guitarra del 74, la guitarrita criollita. Esa parte, digamos, más grave emula el tambor grande de la cuerda de candombe. Esa figura sincopada. Y después, la clave que es como la madera, lo que se toca en el tambor de candombe con la madera. Yo no soy especialista en esto, pero más o menos de oído... ¡De oído! De oído, mirá, grabó todo él, de oído. ¡De oído, mirá, grabó todo él! Así fuimos armando, grabamos primero las dos de estas, la acústica, como te decía. ¿Primero fue la percusión? Primero la percusión. Sobre todo las guitarras. Yo siempre empiezo por las guitarras. Incluso antes que bajo, antes que voy con la guitarra. Fuiste un tango puro y duro, escrito en un papel oscuro, que no quiero ni cantar. Una guitarra sin cuerdas, un collar falso de perlas, que nunca vieron el mar. Cuéntame cómo sigue de acá para adelante tu historieta, dónde te podemos encontrar, dónde... Y estamos, mirá, primero que nada yo estoy en Coteoficial, que es mi Twitter, que me fui cambiando con uno de estos sitios. Ahora estoy como en Twitter, por un tiempo, no sé hasta cuándo. Coteoficial. Coteoficial, sí. Y después, nada, estamos empezando de a poquito la gira a presentar este disco. Es la primera entrevista que doy. Buenísimo, gracias por sacarme de muchas dudas. Pero bueno, estoy siempre a caballo entre Madrid, entre España y Argentina y, bueno, ojalá este disco sea un disco para tocar bastante y para presentar en diferentes lugares, un poco llevar... Es un repertorio muy consistente y potente y, como te decía, lo más difícil era unificar todo eso, que son canciones que tienen diez años, de diferencia entre la primera y la última. Pero tiene un sonido muy contundente en el disco, así que... Escucha. Coteoficial, muchísimas gracias por este momento. Amigo, conociste, como te decíamos, la intimidad del nuevo material de Coteoficial y con el lujo de haber tocado acá, así, a capelli y demás, para la banda Soporte. Coteoficial, gracias. Bueno, gracias por pasarse por el estudio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.